¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¡Cántala con sentimiento, ángel o querido! ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrubar Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Qué sorpresas da la vida? Encontrarte en plena calle Una chispa en mi equilibrio, dinamita que estalló Te encontré un poco más flaca, fue mirarte y derrumbarme Te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar Porque a mi puerta el amor nunca volvió ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era en silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, mi bien, sin engañar